Esta semana estamos trabajando la consigna Soy honesto cuando no presumo lo que no soy. Y en nuestra sesión de geografía vamos a continuar conversando sobre lo que es la cartografía. Ya hemos recordado un poquito sobre lo que fue el globo terráqueo, el mapa y los elementos del mapa, y continuamos con otras representaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta geográfica. Así se le llama. Y es muy útil. Esta es la que más se usa para hacer los trabajos, para los ingenieros, para los militares, para la ubicación de las minas. Es muy útil la carta, más que el mapa todavía. Y para extensiones de tierra más pequeñas, se usan los planos. También puede ser usado en ingeniería, pero estos planos son bastante útiles para la población del común, porque tienen muchos detalles. Acá se pueden ver avenidas, calles, jirones, hospitales, aeropuertos, tiendas, algunos ríos, plazas, iglesias, museos, etc. Ahora, vamos a conocer algunos tipos de mapas. Los mapas tienen dos características. Primero, que son bidimensionales. Solamente tienen ancho y alto. Por eso que son planos. Lo puedes ver en una hoja, en una cartulina, en un papel. Son planos. Y la otra característica es que son temáticos. Ese quiere decir que vamos a encontrar diferentes mapas, con diferentes títulos y diferentes características. Pero vamos a conocer solo los más importantes del día de hoy. Hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Y si tú lo encuentras y lo averiguas, excelente, porque eso te va a ayudar a ti a aprender un poquito más. Comenzamos. Uno de los mapas más importantes que tenemos que conocer son los mapas políticos. Un mapa político nos muestra cómo está dividido el país. Ya sea con provincias, departamentos o regiones. También tenemos nosotros el mapa físico. Un mapa físico nos va a mostrar las divisiones, pero geográficas. Las características del relieve, las características del suelo, de la vegetación, si es que hay desierto, etc. Eso nos muestra un mapa físico. Aquí, por ejemplo, definimos tres colores bien notorios. Acuérdate, acuérdate. En amarillito. La región donde vivimos. ¿Cómo se llama esta región? Costa, 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 profesor. Aquí en verde. Toda esta parte verde. Elba, selva, selva, selva. Elba. Elba, 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 elba. Elba, 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 elba. Elba, elba, elba. Elba, elba, elba. Eso que hemos comentado ahorita ha sido posible porque hemos observado el mapa físico del Perú. En este mapa político no hubieran podido determinar las tres regiones naturales del Perú. Porque no nos enseña. No estamos dando otra cosa. O sea, nos muestra los distritos y provincias. Aquí en el mapa físico nos muestra el relieve. El mapa político y el mapa físico son las más importantes. Pero hay otros. Hay otros. Por ejemplo, el mapa hidrográfico. Recurro a tus conocimientos. ¿Qué significa el prefijo hidro, la palabrita hidro? ¿Pero qué significa, profesor? Agua. 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 Muy bien. Agua. Entonces, un mapa hidrográfico nos va a enseñar la distribución del agua. Ya sea los ríos, los lagos, riachuelos, lagunas, etc. Este, por ejemplo, es el mapa hidrográfico del Perú. Además, vamos a encontrar los mapas orográficos. La palabrita oro no se refiere al metal. No, no, no. Se refiere a las montañas, a las cordilleras, nevados, volcanes. Entonces, un mapa orográfico nos va a mostrar la distribución de montañas y cordilleras. También vamos a ver los mapas demográficos. El mapita demográfico, la palabrita demo, significa pueblo, población, gente. Entonces, un mapa demográfico nos va a mostrar la distribución de la población. Aquí, por ejemplo, en este mapita vemos que Lima tiene un color muy fuerte, muy oscuro, un morado oscuro. Eso quiere decir que aquí vive mucha gente, pero en otras localidades, como la selva de Ucayali y Madre de Dios, tiene un color blanco. Eso quiere decir que aquí no vive mucha gente, hay poquita gente. Eso es posible gracias al mapa demográfico, que nos muestra cómo está organizada la población, las personas. Gracias.